Hace mucho tiempo, en el otoño de 1995, un grupo de amigos se dio cuenta del increíble potencial que tenía internet. Estaban emocionados por la idea de crear un juego de rol en línea que fuera diferente a los dungeons de texto que existían en ese momento. Querían algo más especial, con gráficos para que los jugadores pudieran sumergirse en un mundo fascinante. Durante las vacaciones de Semana Santa de 1996, empezaron a trabajar en su proyecto. Desarrollaron herramientas para manejar objetos y crearon un editor llamado MoodEdit para construir el mapa y los objetos del juego. Experimentaron con la comunicación entre computadoras usando sockets y el protocolo TCPIP. Para agosto de ese mismo año, tenían un servidor en Linux y un cliente en Windows listos. Y así comenzaron sus primeros pasos en el juego con un avatar en un mundo creado por MoodEdit.